Con gran alegría el alcalde de Cúcuta, en compañía del director del IEMRD y el presidente de la Junta de Acción Comunal del Barrio Niña Ceci, entregaron a la comunidad un escenario deportivo de lujo, el Polideportivo Niña Ceci. Este escenario era un compromiso, era un reto de toda la comunidad que nosotros escuchamos y tenemos hoy la fortuna de entregárselo con el mayor orgullo a la ciudad. Es un estadio, es el estadio número dos de la ciudad. Como la ciudad, naturalmente se lo merece integralmente, pero sobre todo dándole las gracias a la comunidad que fue la gestora de este propósito. Me siento absolutamente feliz de haber podido ser una parte de esta realización, porque vuelvo y repito, los proyectos de la ciudad, con recursos de la ciudad, con recursos de la comunidad, son de la comunidad, no son del alcalde. El alcalde elegido en democracia es obviamente un copartícipe estratégico para que estos proyectos se den, pero tenemos que fortalecer lo colectivo, el trabajo en equipo. Es ese mensaje de la estrategia de todos que desde el primer día estamos obviamente promoviendo por todos los lugares. Por esa razón me siento absolutamente realizado con esta obra. Es un primer escalón de todas las que se necesitan en todo el barrio Niñasesi y en toda esta comuna. Esta semana próxima estaremos iniciando otra obra trascendental para esta comunidad, que es el corazón de barrio Niñasesi. Y yo creo que ojalá tenga yo la oportunidad de venir a acompañar a la comunidad para entregársela como nuestra comunidad se lo merece. El aporte estratégico del IMRD, de la alcaldía y el compromiso con los contratistas que hicieron una obra de esta calidad, yo creo que eso es lo que hay que reconocer, lo que hay que valorar, ver obviamente la felicidad de todas las personas que asisten a esta inauguración, que más que una inauguración es un sentimiento de acompañamiento a la comunidad para que empecemos a disfrutarlo y que este sea el mejor salón de clase para los niños, para los jóvenes, para las mismas familias, que donde empezamos a mirar que lo que hemos transmitido desde el primer día es que la estética, las cosas bien hechas, las obras públicas bien hechas, son las que le abren el espacio a la ética, a la cultura ciudadana y obviamente al mensaje de la lucha anticorrupción y de la lucha por la protección estratégica de los recursos públicos. Es un placer este escenario deportivo, es un sueño hecho realidad, decimos nosotros, porque iniciamos esta lucha para conseguir este escenario hace seis años aproximadamente, cuando eso era una cancha de tierra, donde desafortunadamente se levantaba muchísima tierra y dijimos tenemos que buscar una solución, pero lastimosamente las soluciones que nos ofrecían no eran soluciones que estuvieran a la altura de la dignidad de nosotros, por eso dijimos vamos a constituirnos como un comité de trabajo con vecinos del sector y logramos que efectivamente a través de una acción popular ganáramos este escenario. Tiene camerinos de jugadores, tanto de locales como visitantes, con su respectivo locker, con duchas, con bancas, con sanitarios y importante, tenemos baños para mujeres y para hombres con enfoques diferenciales, para personas en condición de discapacidad, pero también con enfoques de niñez, son baños que permiten para que niños pequeños puedan hacer sus necesidades, pero también se puedan lavar las manos. Tenemos efectivamente una cafetería, tenemos una oficina, tenemos una bodega y efectivamente tenemos un camerino de árbitros, exclusivamente para los árbitros, que también le da un plus diferencial a este escenario. Además de todo lo que ustedes pueden ver, la cancha sintética, es la primera cancha sintética de Norte de Santander que tiene un sistema de chop-pack, que cuando uno pisa, usted no está pisando como si estuviera pisando puro concreto, sino que pisa una almohadilla que está por debajo de esto, que permite amortiguar la pisada de los jugadores a la hora de usar el escenario. Entonces, estamos súper complacidos porque, repito, es un escenario que además es el primero de Norte de Santander con estas especificaciones, pero que sobre todo es un escenario que dignifica la vida de quienes vivimos en el sector.